Hostia, la que lian aquí cuando gana el Barça, nene. Yo he cogido varias fuertes. Ahora hace tiempo que no vienen, todo hay que decirlo, ¿no? Cuidado, yo les aclaro antes de nada que el fútbol es un deporte que no me gusta, pero aunque no te guste te enteras de lo que pasa, porque no paran en todo el día con el puto fútbol, oye. Joder, pero ¿qué le han visto a eso? Después dicen que si la heroína y la cocaína, si eso es mil veces peor, coño, que va al cerebro y te lo seca de por vida, además no te enteras. Yo digo, no es normal a mí que no me jodan que 22 tíos como 22 torres, los futbolistas, que tendrían que estar estudiando la mayoría de ellos, que son una pandilla de palurdos agresivos, han visto cómo hablan y encima los sacan opinando en la tele. Que solo ven los niños y se quedan cruzados de por vida. ¿Qué? ¿Cómo ves el país? Hombre, en pataca esta arriba que me te confía, esta tabla, gala la capa, gala la liga. ¿Cuántos son dos y dos? ¡Qué fuerte, Dios! ¿Cuántos son dos y dos? Yo tengo un hijo así, me corto la polla, que lo corro a pollazo. Que lo meto en los jesuitas para que le den por el culo el resto de su vida. Pues 22 burros así, además inflaos de dinero, que es lo peor en la vida, darle dinero a un cateto, que enseguida sale el facha. Ah, claro, no todos ellos, por supuesto. Pues 22 burros así, y otro que va de pitorreo. Ese ni habla, ese pi, 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 pi. No entiendo que estén todo el rato detrás de una pelota, que les den una pelota a cada uno y que dejen de tocar los cojones, hostia. Ya pondré yo las mías, hostia, total, para lo que las uso. Y yo digo, ¿qué hay en esa pelota? Droga. Lo leí en la prensa, el fútbol es una droga. Digo, ¡ah! ¿Dónde está? En la pelota. Le mandé una carta a Garazón, mi querido juez, le comunico que la droga está en la pelota. Yo tengo un vecino que es Ossi del Barça, que va drogado todo el día, desde que se levanta hasta que se acuesta. Se cree que juega. Es Ossi, es Ossi. Presume de Ossi como si fuera premio Nobel. Ossi, ossi, digo, ¡públicalo! Pues se cree que juegan, ¿eh? Fíjate que Colocón lleva todo el día. El otro día me dice, enguañad, como si lo hubiera jugado. Con el nervio que tiene. Y grita que parece que juegue él. A mí me hablaba de un presidente que tuvo el Barça hace poco, Melchor, Gaspar, Gaspar. Me hablaba y yo lo vi en la televisión. Digo, coño, ¿pero de dónde han sacado él? ¿De qué parque zoológico han comprado ese día? ¿Qué miedo daba aquello, nene? Aquel tío le ponías una capa y te cagabas de miedo. Si dormía colgado en la grava. Se colgaba porque duerme en cabeza abajo lo de su especie. Iban los futbolistas cagados, iban todos con una cabeza de ajo en el bolsillo. ¿Tú sabes lo que es tener un bicho así? Claro, los chavales se cagaban de miedo, iban a chutar, el ajo le pegaba en los huevos y le quitaba la pelota el del Novelda. Un día llegué yo a casa, no se lo van a creer ustedes. Llego a casa, claro, al ser soltero pongo la tele. Para estar con gente. Coño, y enfocan el candalbar, sabía todo aquello lleno de gente. Y digo, hola, y todo el mundo puesto en pie con el pañuelo. Mira qué detalle la gente saludándome. Y yo, seguín, seguín. Entonces la cámara sigue así y enfocan a la jaula o como le llamen, o el palco, donde estaba el pájaro. No veas qué bichos había allí. Había cocodrilos, hipopótamos, luciérnagas, bueno, un miedo, mirabas aquel palco. Pero todos los otros bichos estaban para atrás, ¿eh? Y ese estaba en primera línea. Se acercaba alguno y decía... ¿Sabes por qué? Porque quería coger carrerilla para coger, para volar. Porque necesitan, como los aviones, pista. Claro, y la gente hacía así con el pañuelo para que no se les tirara el cuello. A mí me gustaba más el presidente anterior, un intelectual que tenían, un hombre muy cotizado en todas las universidades del mundo. Un hombre muy bueno, hacía casas para todo el mundo. Hablaba con la palabra densa, ¿no? Y un sustantivo bien remarcado. ¡Al chachi, al chachi! ¡Uy, perdón! ¿Ese dao? ¡Hostia, me cojo! Nene, me ha salido un chorro. Claro, al ser soltero, como solo saco por arriba... ¡Hostia, que cojo se me ha dado! ¡Jajaja!